Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Issa Hernández. Qué gusto que estén con nosotros en este viernes 15 de enero del año 2021 y juntos seguimos vigilando las alertas sísmicas mundiales. Hoy el día ha estado bastante activo con respecto a los movimientos telúrgicos, un fuerte terremoto que azotó Guatemala en horas de la madrugada de este viernes que sigue dando noticia alrededor del mundo y también mayormente los movimientos telúrgicos concentrados sobre sectores del área de nuestra América. Por supuesto, de último minuto acabamos de conocer que se registró un terremoto de magnitud 5.2 muy poco profundo que fue reportado temprano en la tarde cerca del volcán Chimborazo. Exactamente según el Instituto de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional de Quito en Ecuador, el sismo produjo en horas de las 2 y 21 hora local con una profundidad que alcanzó al menos unos 5 kilómetros. Como todos conocemos, los terremotos pocos profundos se sienten con más fuerza incluso que los más profundos a medida que están más cerca de la superficie. Hasta el momento se están monitoreando los datos y se refinan los cálculos exactamente sobre incluso la magnitud exacta de este fuerte terremoto también que aconteció en Ecuador. Y mientras que otras agencias están continuando buscando datos preliminares, es muy probable que muchas de las personas en el área del epicentro sintieran el terremoto. Y esto también no debió haber causado daños importantes, pero sí pueden haberse sentido caídas de estantes. También algunas ventanas rotas son parte de las vibraciones que pueden sentirse con este temblor, vuelvo y repito, de magnitud 5.2. En el volcán Chimborazo, donde fue muy cerca, exactamente a unos 16 kilómetros exactamente, fue perceptible al norte y noroeste del volcán Chimborazo, existen alrededor de este volcán una población que equivale a unos 165.200 personas y está ubicado exactamente a unos 31 kilómetros, como les decía, del epicentro. También el terremoto debió sentirse como un temblor level y se podría haber sentido un temblor más débil incluso en Muisne, con una población que alcanza las 13.400 personas, ubicado a unos 74 kilómetros del epicentro. Hasta el momento, como les decía, las autoridades están investigando este informe de último minuto y nosotros, a través de Cafema Noticias, estamos informando en esta noticia de último minuto. Vuelvo y repito, un temblor de magnitud 5.2 en la escala de Richter, con una profundidad exactamente de solo 5 kilómetros, muy cerca de las costas del océano Pacífico Norte, a unos 36 kilómetros al norte y noroeste del volcán Chimborazo, fue perceptible este terremoto. Gracias por confiar en nosotros en Cafema Noticias y Dios mediante nos estaremos encontrando con nueva información sismológica. Gracias por ver el video.